El tiempo ha pasado muy lento desde aquel E3 de 2019, aquel evento donde supimos por primera vez la existencia de una secuela del extraordinario Zelda Breath of the Wild, llamada por aquel entonces la secuela desde el abrazo de Wild, todavía no sabíamos que se iba a llamar T.A.R.S.O.D. Kingdom. Mucho ha llovido desde aquel año 2019, varios teasers y trailers. Sí, parecía que el tiempo no avanzaba, pero lo ha hecho, ya lo tenemos en nuestras manos, ya lo hemos podido jugar y gozar. Nada me satisface más que poder decir que The Legend of Zelda T.A.R.S.O.D. Kingdom ya está en nuestras manos. 12 de mayo de 2023, un día mágico, un día especial, un día con el que llevamos meses soñando y fantaseando. Un día que Servidor se cogió libre en el trabajo, con meses de antelación, porque sabía lo que se venía. Pero, aún con todo, no imaginaba ni mucho menos lo que ha terminado siendo. Sí, era un día especial, un día mágico, como lo fue aquel 3 de marzo de 2017, pero no. Estaba completamente equivocado. Lo que ha terminado siendo es algo mucho mayor, algo muy similar a lo que sentí cuando tuve una Nintendo 64 con Super Mario 64 en mis manos. O como lo que sentí cuando tuve mi primera consola, mi flamante Super Nintendo con Super Mario World. Una sensación, se podría decir que infantil, de una ilusión desmedida, una sonrisa de oreja a oreja. Era una posibilidad, algo que no descartaba. Cuanto más se acercaba el 12 de mayo, el hype iba a más, a mucho más, llegando a unas escalas nunca antes vistas, nunca antes sentidas como jugador de videojuegos. Antes del lanzamiento, dediqué dos artículos a Zelda Tierso de Kingdom, donde hablaba de estas cotas de hype. Los dejaré en la cajita de descripción. Tener el juego en mis manos y haberlo probado ha hecho estallar este hype. Creo que en los 30 años que llevo como jugador de videojuegos, nunca antes había sentido algo así. Nunca antes había esperado tanto un nuevo juego. Nunca antes había sentido lo que Zelda Tierso de Kingdom me ha hecho sentir. Nunca antes había disfrutado tanto un día de lanzamiento. Nunca antes había disfrutado tanto un día jugando a videojuegos. El 12 de mayo de 2023 se ha convertido en un día mágico. Un día inolvidable. En el mejor día de mi vida como jugador de videojuegos. A partir de aquí contaré spoilers muy ligeros de mis primeras horas con el juego. Quien no desee saber ni siquiera eso, y eso que no voy a destripar nada de la trama. Pero si no lo habéis jugado, volved al video una vez lo hayáis hecho. Mi flamante edición coleccionista me llegó pronto, mucho antes de lo esperado. Sobre las 9 de la mañana. Y eso me permitió grabar el unboxing y subirlo. Y comenzar a jugar sobre las 10 y media. Y gente, ha sido magia. Pura magia. Un prólogo apoteósico, impactante, inolvidable. El juego empieza directamente, sin menú ni nada. Obviamente comienza con la escena de la cueva. Es que lo clavé. Gente, la clavé enterita en mi teoría sobre la escena de la cueva. Aunque contiene bastante más profundidad que lo que expuse en aquel video. Además, como ya podíamos imaginar, han rediseñado varios aspectos de la escena. Y se ven aún mejor y más detallados que en los trailers y teasers. Y a partir de aquí comienza el tutorial. Comienza la gran isla de los albores. Emulando, de forma legal, a la meseta de los albores de Zelda Brazo de Wild. Una enorme región donde nos enseñarán todos los controles básicos. También nos enseñarán a cazar, cocinar y demás. Y también será el lugar donde aprendamos las primeras habilidades del brazo. Las cuales ya nos mostró Eiji Aonuma en persona en su gameplay de hace un mes. Ultramano, combinación, infiltración y retroceso. Básicamente, aprenderemos a jugar. Igual que lo hacíamos con su precuela. Y esto serán más o menos unas 5 o 6 horas de juego. Bastante más que el comienzo de su precuela. Tras el tutorial tendremos otra escena inolvidable. Tal y como lo era la revelación del rey en Zelda Brazo de Wild. Y a partir de aquí bajaremos al reino de Hyrule. Donde continuará la historia. Que esta vez es mucho más guiada. A diferencia de como eran su predecesor. Han cambiado todo lo que se criticó. Y han ido mucho más allá. Se podría pensar que Zelda The As of the Kingdom es lo mismo que su precuela. Y la respuesta es sí, pero no. Visualmente parece el mismo juego. Aunque la mejora es más que notable. Este título ha sido diseñado de base para Nintendo Switch y no para Wii U. Además de que se nota que hace uso del FidelityFX de AMD. Y se nota bastante. La calidad de texturas, personajes, distancia de dibujado es mayor. Fijándonos un poco se ve bastante mejor que Zelda Brazo de Wild. Podría parecer brujería. Porque te da una sensación de estar jugando algo conocido. La sensación de estar jugando algo que ya sabemos cómo funciona. Pero al mismo tiempo, cada momento te da la sensación también de estar jugando algo completamente nuevo. Ambas sensaciones al mismo tiempo. Y ya no solo por los nuevos mapas o los mapas terrestres modificados. Las nuevas mecánicas son las culpables de esto. Se siente como volver a jugar Zelda Brazo de Wild de nuevo. Me explico. Zelda Brazo de Wild, además de ofrecernos un vasto mundo con mil cosas que hacer, nos enseñó a pensar. A pensar con sus sencillas y profundas mecánicas. A pensar en la colisión de objetos. A pensar con sus poderes. Pero aquellos poderes no nos permitían modificar el entorno. Aunque algunos jugadores lograsen cosas increíbles. Con Zelda The Arso de Kingdom, sí podemos modificar el entorno. Es como una nueva dimensión completamente nueva. Aunque los controles básicos sean los mismos que en su predecesor. La modificación del entorno lo cambia todo. Nos da una nueva posibilidad que cambia nuestro cerebro. Cambia nuestras ideas. Tenemos que volver a aprender a pensar. Y lo hace con una maestría nunca antes vista. Hay juegos que simplemente los disfrutas jugando y ya. Pero otros, como la saga de Legend of Zelda, son algo más. Son tranquilidad. Son felicidad. Sí, creo que es lo que mejor define la eterna saga Zelda. Felicidad, tranquilidad e ilusión. Los personajes, la ambientación, la banda sonora. Todo ello te envuelve en un aura de felicidad constante y plena. Decir algo así tras unas horas es muy apresurado, pero es lo que transmite. Y pensar que aún te quedan 200 horas de este viaje, de esta felicidad, de esta paz. Es inevitable sonreír, sonreír ante lo que se viene. Y todo ello podría parecer un simple viaje de exploración al uso, como fue Zelda Brazo de Wild. Pero como ya he dicho en otros apartados, Tears of the Kingdom es mucho más que el mismo mapa que su predecesor. Y no solo lo digo por la inclusión de las islas y los nuevos poderes. Es mucho más en todo. Y aún no he hablado de la historia, pero ¡buff! ¡La historia! Muy probablemente estemos ante la mejor y más épica de toda la saga. Empieza fuerte y tiene pinta de continuar así de fuerte durante todo el juego. Es difícil contar una historia en un mundo abierto tan masivo. Pero todo pinta que este juego nos guiará mejor y tendremos muchas más cosas que ver y hacer que tenga relación con la trama. Algo que le dará mucha más inmersión. No es mi saga favorita, porque ya he dicho varias veces que esa es Super Mario. Porque me une un vínculo muy especial al fontanero. Pero Zelda es sinónimo de calidad. Y de un tiempo a esta parte es sinónimo de revolución, de golpe en la industria, de innovación, en definitiva. De juego del año. No sabemos si lo ganará, pero aunque quedan varios juegazos por salir y otros han salido ya, yo creo que lo conseguirá. Apenas he jugado 5 o 6 horas. Lo dicho, terminar el tutorial y avanzar un poco más en tierra. Puede parecer loco, pero tuve que dejar de jugar. Sí, así fue. Después de lo vivido en esas horas, tuve que apagar la consola. Necesitaba reposarlo. Necesitaba asimilarlo. Lo sé, carece de sentido, porque tenía más tiempo libre. Ya que cogía el día libre para dicho fin. Pero sentía que lo necesitaba. Sentía que había vivido algo tan mágico, algo nunca antes vivido ni sentido como jugador de videojuegos. Es que necesitaba parar. Sé que es muy apresurado decirlo, porque creo que no estamos ante el goti del año. Ya que eso, por descontado. Siento que estoy ante algo mucho mayor. Creo que estoy ante el nuevo mejor juego de mi vida. Creo que estoy ante el mejor juego de todos los tiempos. Gente, no tengo nada más que decir. Nos vemos tras 200 horas de juego. O quizás, un poco antes, nos volvamos a ver. Hasta entonces, buscadme por el ule. ¡Suscríbete al canal!